Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TVUSAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Waterplay. Allí encontrarás el logotipo de TVUSAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación. Noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la emisión 330 de Coronavirus, la pandemia. Les saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez, quien le invita a acompañarnos durante la siguiente hora en la que estaremos ofreciendo los detalles, lo más relevante en torno a esta pandemia que aqueja al ORBE. Es una producción de la Universidad de Guadalajara y nosotros agradecemos a todas las televisoras públicas de la República Mexicana y de América Latina que se suman a este esfuerzo por mantener bien informados a nuestros ciudadanos. Puede usted enviar sus comentarios, le recordamos, a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos ubica como Canal 44 TV, participe con nosotros. Igualmente, le ofrecemos un número directo para que envíe sus comentarios por la vía de WhatsApp, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90 a sus órdenes. En este día, coronavirus, la pandemia, abordaremos el análisis del proceso de vacunación mundial. Esto a un mes de las primeras dosis aplicadas, el tipo de reacciones que se han registrado hasta estos momentos. Además, pide la ciudad de Los Ángeles retirar 300 mil dosis de vacuna anticovid, desarrollada esta por Moderna. La mitad de los adultos en Estados Unidos no usa mascarillas cuando están con personas que no son de la misma casa. Estaremos platicando también acerca de la mutación detectada en Sudáfrica, que podría afectar a los tratamientos con plasma convalesciente. Y tendremos nuestros reportes desde Bélgica y Brasil. Así que, acompáñenos, pues entramos en materia. Reacciones a la vacuna de COVID-19 continúan siendo menor que los beneficios del biológico. Desde el inicio de la vacunación contra la COVID-19, desde diciembre pasado, en El Mundo se han presentado varias reacciones al biológico. Según los especialistas, es normal que haya ciertas reacciones después de una vacuna. Enrojecimiento, hinchazón o dolor alrededor de la inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza y musculares. Estas reacciones normales a la vacuna suelen ser leves y desaparecen después de unos días. Además, estas reacciones muestran que la vacuna está surtiendo efecto al reaccionar a la misma porque estimula el sistema inmunológico y el organismo genera anticuerpos contra la infección simulada por la vacuna. Algunos de los nuevos biológicos, hechos con tecnología de ARN mensajero, son diferentes de muchas de las vacunas ya conocidas. No contienen virus debilitados o muertos, sino que son solo instrucciones para que se produzca una porción de la llamada proteína espicular, lo que desencadenaría así una reacción inmunológica. En cuanto a los efectos secundarios graves, sí se han presentado, pero son los menos, dicen los especialistas. Además, recuerdan que los efectos de las vacunas no son exclusivos del biológico contra la COVID. Por ejemplo, la vacuna contra la gripe estacional puede causar fiebre y fatiga, entre otros síntomas. Y la vacuna para prevenir el herpes puede inducir escalofríos, dolor muscular y malestar estomacal, por nombrar algunos. La Organización Mundial de la Salud recordó que son seguras las vacunas que se están aplicando, como la de Pfizer y BioNTech, informó Rocío López Fonseca. El reporte desde Ginebra lo tenemos en esta ocasión con Roberto Castañares, corresponsal de EFE en Europa. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los fallecidos en la pandemia de COVID-19 en todo el mundo alcanzan hoy los 2.120.000, con la triste realidad de que en los últimos días hemos vuelto a situarnos en cifras al nivel más alto de las marcadas diariamente en el año largo de pandemia. Además, el continente americano ya ha sobrepasado el millón de muertos, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. La gráfica mundial de muertes diaria sigue al alza y en los peores niveles en más de un año de pandemia, como les decimos, aunque la de casos por jornada lleva dos semanas con descensos significativos. Ahora estamos en una media de 600.000 contagios globales cada 24 horas, cuando a primeros de mes teníamos alrededor de 900.000. En todo caso, el acumulado va a superar hoy los 98 millones de casos. Ese descenso de casos diarios se ve en las regiones más afectadas, América, que tiene 43 millones de positivos acumulados, y Europa, con 31 millones, y donde se ha rebasado la barrera de los 700.000 muertos. En los datos nacionales, Estados Unidos está a punto de alcanzar los 25 millones de casos, que son más de la cuarta parte del total mundial, mientras que la India ha rebasado los 10 millones y medio de contagios, Brasil avanza hacia los 9 millones y Rusia está en 3.600.000. En los últimos días, España es el país que muestra una curva más ascendente de entre los más afectados por números absolutos, y aunque sus cifras han descendido ligeramente en los últimos días, habrá que esperar para confirmar si se ha superado o no este tercer pico de contagios. Y un apunte relacionado con las consecuencias de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo, con sede en Suiza, ha publicado un informe en el que asegura que la COVID-19 redujo en 2020 un 8,8% la cantidad de horas de trabajo en el mundo, o el equivalente a 255 millones de empleos. Por regiones, Latinoamérica es la zona más golpeada al sufrir una mayor pérdida relativa de horas de trabajo, en este caso del 16,2%, casi el doble, equivalente a 39 millones de empleos. Además, las dos mayores economías de la región, Brasil y México, sufrieron pérdidas del 15% y del 12,5% respectivamente. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus La Pandemia. Muchas gracias a Roberto Castañares. Nosotros en más información, la ciudad de Los Ángeles pide retirar 300.000 dosis de vacuna anticovid que fue desarrollada por Moderna. La epidemióloga del estado de California, Erika Pan, recomendó a la farmacéutica Moderna retirar la administración de un lote de la vacuna debido a posibles reacciones alérgicas que están bajo investigación. Se reportó un número mayor de lo habitual de posibles reacciones alérgicas con un lote específico de la vacuna Moderna administrado en una clínica de vacunación comunitaria. Fueron menos de 10 personas quienes requirieron atención médica en un lapso de 24 horas. Si bien la vacuna o procedimiento médico está exento de riesgos, de ese lote fueron distribuidas más de 330.000 dosis a 287 proveedores en todo el estado. Los envíos llegaron a California entre el 5 y el 12 de enero. El estado no reportó ningún otro evento grupal o individual relacionado con este lote. El fabricante, los centros para el control y prevención de enfermedades, así como la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, están revisando el lote y la información médica relacionada. Informó Elizabeth Ortiz. A propósito de Moderna, que es una de las dos vacunas autorizadas en los Estados Unidos, ha informado que esta vacuna mantiene su eficacia contra las nuevas cepas de COVID-19, tanto en Reino Unido como en Sudáfrica. Añade que trabaja sobre una nueva vacuna a modo de prevención contra futuras cepas. Es un comunicado que se transmite por parte de Moderna. Seguro de este tema podremos platicar un poco más delante y con mayor detalle. Mientras tanto, firma un acuerdo para entregar millones de dosis a COVAX, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, para repartir las vacunas de manera equitativa. De manera conjunta, se informó que se llegó a un acuerdo para que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech aporten 40 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 al Sistema de la Organización Mundial de la Salud, COVAX. Este mecanismo ha asegurado acuerdos con 10 países por 20 millones de dosis, de las 2.000 millones programadas que serán repartidas en marzo. El objetivo es cubrir al menos el 20% de la población de cada país, lo que permitiría llegar a los grupos de mayor riesgo. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Etienne, detalló que las vacunas llegarán a todos los países participantes al mismo tiempo. Por lo menos, siete países de América ya están vacunando ahora como parte de los acuerdos bilaterales. Etienne aseguró que COVAX complementará el esfuerzo y ayudará a otros países a que empiecen sus inmunizaciones de manera temprana. COVAX es un fondo de acceso global para vacunas COVID-19 impulsado por el sector público y privado internacional. Este tiene como finalidad garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logran desarrollar para que los países pobres no queden al margen. Todavía se desconocen los precios que COVAX pagará por las dosis, informó Rocío López Fonseca. ¿Qué tan preparados estábamos para hacer frente a una pandemia? ¿Qué hacían cada una de las naciones para tratar de que no le tomara por sorpresa algo así? Seguramente podríamos decir a todos sorprendió. Y sin embargo, un estudio que se realizó en 2019, era una clasificación mundial, pues se encontraba que Estados Unidos y Reino Unido eran modelos a seguir en lo que refiere a preparación para una pandemia. Nueva Zelanda, China y Vietnam se quedaron muy atrás. En 2019 se realizó un análisis por parte de organismos internacionales para determinar qué países estaban mejor preparados para enfrentar una pandemia. Y aunque todos resultaron con muchas observaciones, hubo países que en ese momento tuvieron buena calificación, como Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, Nueva Zelanda, China y Vietnam se habían quedado muy atrás. Pero la realidad ha superado esos análisis. Estados Unidos es hoy el primer país con más muertes y contagios en el mundo, y Reino Unido ha sido seriamente azotado por el coronavirus. Mientras China había hasta hace poco controlado el virus, al igual que Nueva Zelanda y Vietnam, en donde por cierto se han registrado solo 35 muertes de COVID en una población de 95 millones. Según Elizabeth King, investigadora de salud global de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, algunos países que tenían una infraestructura sanitaria más débil pudieron hacer frente con éxito a la COVID-19, empleando una ágil reacción a la epidemia, en lugar de retrasar las medidas hasta que la situación se pusiera peor. Aplicaron intervenciones no farmacológicas, basadas en pruebas, como el uso de máscaras, el distanciamiento social, rastreo de casos y brindar ayuda. Los países de África Occidental que sufrieron el virus ébola también pudieron aprovechar sus redes comunitarias para rastrear y vigilar el avance de la COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Diversas reacciones en torno a las medidas que se siguen aplicando en el ORBE a causa de la COVID-19. La Asociación de Maestros de Chicago votó a favor de desoír la orden de regresar a las aulas si no son vacunados contra COVID-19 primero, algo que podría abrir la puerta a una confrontación con los mandos de la ciudad. El Distrito Educativo de Chicago, el tercero más grande de Estados Unidos, había ordenado a unos 10.000 profesores retornar a las aulas a partir de mañana a fin de que se prepararan para recibir alrededor de 70.000 alumnos de educación primaria desde el día 1 de febrero. Hasta el momento, no se ha fijado fecha para la reanudación de clases presenciales en nivel secundaria. No obstante, la Asociación de Maestros de la URBE se opuso al plan bajo el argumento de la salud de los miembros y exhortó a los profesores a continuar con la enseñanza a distancia con lo que desafió las órdenes de las autoridades distritales. El distrito, que alberga a unos 355.000 estudiantes y que desde marzo del año pasado ha ofrecido clases a distancia a causa de la pandemia, ha reincorporado gradualmente a alumnos a las aulas. Por otro lado, los padres de miles de estudiantes votaron este mes a favor de reanudar las clases presenciales, situación que derivó en castigos para los docentes que se rehusaron a acudir a los colegios. Acompáñanos en una pausa. Continuaremos con mucho más aquí en Coronavirus la Pandemia. Agradecemos que se mantenga en sintonía con nosotros y avanzamos con la información. La mitad de los adultos en Estados Unidos no usa mascarilla cuando se encuentra con personas que no son de la misma casa. Es lo que se revela. Acompáñanos. Una encuesta de la Universidad del Sur de California indica que el 83% de los adultos en Estados Unidos, es decir, la mayoría, ven el uso de la mascarilla como una forma efectiva de estar a salvo del COVID. Pero por otro lado, su uso es muy inconsistente aun cuando hacen actividades de mayor riesgo. Se trata de una encuesta realizada a 6,078 personas, de las cuales más de 1,110 son residentes en Los Ángeles. Dos tercios dijeron haber estado en contacto cercano a menos de 1.8 metros de distancia con personas fuera de su hogar a principios de diciembre. Pero solo aproximadamente la mitad de ellos dijeron que en su mayoría o siempre usaban una mascarilla. Los blancos eran los menos propensos a usar sistemáticamente una mascarilla, con 46%, mientras estaban en contacto cercano con personas de otros hogares, en comparación con los negros, con 67% de las respuestas, y los latinos, con 63%. 42% de las personas en las áreas rurales usaban una mascarilla siempre o la mayor parte del tiempo, mientras estaban cerca con personas fuera de su hogar, comparado con el 57% de personas que viven en zonas urbanas. 67% de los residentes en Los Ángeles usaron la mascarilla en estos casos. Ellos también reportaron porcentajes más altos cuando se trata de hacer ejercicio fuera de casa. De los 4 de cada 10 estadounidenses que visitaron la casa de otra persona, solo 21% usó la mascarilla la mayor parte o todo el tiempo que estuvieron juntos. 9 de cada 10 estadounidenses la usaron mientras compraban comestibles, informó Elisabeth Ortiz. Vamos ahora a otro reporte. Acompáñenos usted con Javier Alviso, también corresponsal de EFE en Bélgica. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Unión Europea se encuentra inmersa en su tercera ola de coronavirus que se teme se convierta en la más dura hasta el momento debido a la propagación de las nuevas variantes británica o sudafricana del virus, entre otras. Se sabe que son en torno a un 40% más contagiosas que las cepas originales y, según ha dicho el Reino Unido, también parecen llevar asociada una mortalidad más fuerte. La agencia médica de la UE ha elevado de alto a muy alto el riesgo de estas nuevas cepas y ha avisado a los países de que preparen sus hospitales para que sientan mucha presión en las próximas semanas. Los gobiernos de Europa siguen aplicando y endureciendo medidas como el toque de queda nocturno, que estrenó este fin de semana Países Bajos, y más limitaciones a las reuniones sociales e incluso la prohibición de viajar al extranjero en Europa, como aplicará Bélgica durante el mes de febrero. Mientras crece la inquietud y aumentan los contagios, las capitales europeas se inquietan por el ritmo de distribución de las vacunas. Si primero fue Pfizer la que anunció una reducción de la producción, ahora ha sido AstraZeneca, cuya vacuna aún no se ha probado en la UE, la que ha avisado de que no podrá entregar inicialmente todas las vacunas firmadas. El objetivo de la Comisión Europea es que para marzo estén vacunados al menos el 80% de los ciudadanos europeos de más de 80 años y la misma proporción de trabajadores sanitarios. Reportó desde Bélgica Javier Albizu de la Agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Javier Albizu. Pues ya nosotros entramos en el análisis del proceso de vacunación. A un mes de que ha dado comienzo, cuáles han sido los efectos, cuáles las reacciones adversas que tanto estas implican que esté o no funcionando. Nosotros agradecemos el que nos acompañe, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, gente de casa, por supuesto. Doctor, buen día. Gracias, José Ángel. Qué gusto saludarte. Buen día. Igualmente. Pues doctor, un mes ya de la aplicación de la vacuna, ¿cuál es el balance hasta este momento? Pues mira, creo que conviene repasar un poco desde el momento en que iniciaron los estudios de fase 3, hace ya muchos meses. Y también diferenciar un poco entre algunas de las vacunas que se vienen estudiando y ahora ya aplicando a sectores de la población en todo el mundo. Las vacunas que de alguna manera fueron tomando ventaja en el tiempo y en la evolución de los ensayos clínicos de fase 3, pues fueron las vacunas de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna moderna de los Estados Unidos, las vacunas CanSino de China, la vacuna Sputnik V, no es 5, es V, de Rusia, la vacuna de Janssen y hay un par de vacunas, una vacuna hindú y una vacuna que está terminando fase 3 alemana. Adicional, hay 140 candidatas a vacuna, pero estas son las vacunas, digamos, que llevan mayor anticipación. Durante los ensayos fase 3, ¿cuál fue la frecuencia de eventos adversos graves? Primero hablemos de los eventos adversos graves. Fue de aproximadamente un evento por cada 100 mil personas vacunadas, uno. Exacto. Es decir, es una proporción muy baja. De los eventos adversos no graves, los comunes, la estimación es entre 5 y 7 por ciento de las personas vacunadas manifestaron un poco de dolor en el sitio de la inyección, un poco de temperatura elevada, particularmente febrícula, que no llegó a más de 38 grados centígrados, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, pero síntomas muy leves que se presentaron en las siguientes 24 a 48 horas y que desaparecieron con algo sintomático o sin tomar absolutamente nada. Eso ocurrió en el 5 a 8 por ciento de quienes recibieron estas vacunas. Entonces, creo que conviene partir de una primer conclusión. Estas vacunas tienen un alto grado de seguridad. También tienen un alto grado de eficacia. Y eficacia, hablamos de eficacia en dos sentidos. Uno, su capacidad para que los pacientes que reciben la vacuna formen anticuerpos y células del sistema inmune, no desarrollen COVID-19 o la proporción que desarrolla COVID-19 en algún momento o que adquiere COVID-19 sea mucho menor a quienes recibieron placebo durante los estudios clínicos, durante los ensayos clínicos. Bueno, pues, 95 por ciento de eficacia es lo reportado por varias de estas vacunas de las que acabamos de hablar. Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Moderna y Sputnik V, que por cierto, todo parece indicar que México hará convenio ya hoy o en estos días para poder contar con la vacuna de origen ruso. Bueno, de los eventos adversos graves, ocurrieron la mayor parte de las veces eventos tipo alergias severas con aparición de rash en la piel, de rash cutáneo, en momentos con la sensación de edema laríngeo y este síntoma o esta manifestación se puede presentar con síntomas de algo de dificultad para respirar que puede requerir atención médica hospitalaria inmediata. hubo algunos casos de debilidad en las extremidades inferiores parecido a un síndrome que conocemos como síndrome de Gillan-Barré y en los ensayos clínicos iniciales llegaron a ocurrir dos casos de algo que conocemos como mielitis transversa, una afectación neurológica también pero que al momento de estudiar si era la vacuna la responsable la farmacéutica llegó a la conclusión de que parecía no haber sido el biológico sino otros factores que el paciente tenía. Entonces vacunas de alta seguridad de muy alta eficacia y creo que esto sería lo primero que debemos decirle a la población porque es conveniente que la población tome mucha confianza respecto de los biológicos la vacuna ha sido esperada con ansia por todo el mundo y sorprendentemente cuando llegan hay muchas personas a quienes se ha entrevistado y está publicado y está publicado que han decidido no vacunarse por temor hay personas que creen que representa un riesgo porque te van a inyectar el virus atenuado y que entonces puedes desarrollar COVID porque te pusieron el virus en la vacuna a las personas es muy importante decirles y es un mensaje inicial también que no se está inyectando el virus completo en la mayor parte de estos biológicos se está inyectando un fragmento conocido como RNA mensajero que no es infectante es un fragmento que va en una micro cápsula y esa micro cápsula cuando entra al organismo libera a esta pequeña molécula de RNA mensajero para que la capture la célula humana y la célula humana se la presente al sistema inmune ahora transformada en una proteína que es la proteína S o espicular que tiene el virus salvaje pues entonces creo que las personas deben tener muy clara esta situación y con eso animarse a vacunar a vacunarse y a vacunar a sus familiares y sin embargo también en ese tema es donde surge algo de polémica principalmente por parte de quienes están en contra de la vacuna o quienes abiertamente se pronuncian como antivacunas porque consideran que esta es una modificación genética y que por lo tanto pues está introduciendo al organismo genes ya diversos y es una manipulación al final de cuentas también por ese lado le tienen miedo lo que les diría en este momento es lo siguiente no es ninguna manipulación genética esta vacuna lo que hace es utilizar a la célula humana para que la célula humana misma en el momento de recibir esta molécula de RNA la traduzca en una proteína y sea esa la proteína la que despierte al sistema inmune pero no es ninguna manipulación genética nuestro sistema inmune todos los días hace exactamente ese trabajo cuando tú te infectas por ejemplo con un virus común un virus de un resfriado común un un reovirus por ejemplo esos virus que que causan poca enfermedad letalidad no causan de hecho letalidad prácticamente también son reconocidos por el sistema inmune y el sistema inmune hace exactamente lo mismo los reconoce y luego los lleva y los presenta para que actúen unas células de este ejército de la inmunidad que producen anticuerpos y que también pueden generar fagocitosis o comerse a los patógenos entonces esto lo está haciendo todos los días el sistema inmune así funcionan las vacunas y estas particularmente que tienen la novedad de biotecnológicamente haber sido desarrolladas a través de una plataforma distinta pero son de alta seguridad doctor nosotros debemos ir ya a la pausa brevísimo le preguntaría el avance hasta el momento en la aplicación es decir el ritmo como se está aplicando la vacuna que tan favorable resulta para pronto salir de este problema muy lento muy lento José Ángel hay que decirlo con claridad y muy lento porque el objetivo en una vacuna como esta lo ha estimado bien la Organización Mundial de la Salud es que se vacune por lo menos el 80% de la población susceptible de todo el mundo y cuando hablamos de 80% pues estamos por lo menos considerando a 6.5 mil millones de personas somos 8 mil millones de seres humanos de tal manera que la proporción que llevamos en este momento de personas vacunadas en el mundo no ha alcanzado ni el 10% debe debe estar por el orden lo revisé hace un par de semanas y llevábamos alrededor del 2% de la población entonces va muy lento el ritmo de vacunación y la propia Organización Mundial de la Salud estima que durante el 2021 no vamos a alcanzar a vacunar ni al 30% de la población mundial susceptible por lo que el 2021 es posible que siga siendo un año muy álgido con respecto a la pandemia de COVID-19 tenemos que ir a la pausa doctor si nos lo permite muchas gracias vamos y enseguida regresamos con usted agradecemos que continúe con nosotros y le invitamos a lo siguiente vamos en este momento con Carla Lucena se encuentra en Brasil y nos ofrece detalles de los avances haciendo frente a la pandemia de coronavirus Carla que tal te saludamos buenos días José buenos días a todos que nos acompañan en el programa bueno te cuento que Brasil completó este domingo una semana del inicio del plan nacional de inmunización contra la COVID-19 encuentros internos muestran que casi 700.000 personas ya han sido vacunadas contra el nuevo coronavirus esos datos se basen en informaciones de los ayuntamientos y los gobiernos estatales que publicaron la evaluación preliminar de la vacunación sin embargo José hasta el momento el gobierno solo detalla cómo será la primera etapa de vacunación Brasil Brasil cuenta actualmente con 6 millones de dosis disponibles ya distribuidas de la vacuna CoronaVac producida en el París por el Instituto Butantá en alianza con el laboratorio chino Sinovac otras 4,8 millones de dosis de CoronaVac que fueron empaquetadas aquí en Brasil y más 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca producidas en alianza con la Universidad de Oxford y aquí en Brasil con la Fundación Osvaldo Cruz Estas vacunas de AstraZeneca incluso llegaron el viernes pasado de India con eso Brasil suma 12,8 millones de vacunas para este primer momento el gobierno ha establecido un plan para iniciar la vacunación con grupos prioritarios en este primer momento se está dando prioridad a los profesionales de salud que trabajan en primera línea para combatir el COVID los ancianos y las personas con discapacidad que viven en albergue pueblos indígenas y comunidades tradicionales resulta que este grupo suma casi 15 millones de personas y considerando que cada persona debe recibir dos dosis de la vacuna con las dosis actualmente que cuenta el país solo se vacunará alrededor del 20% de este grupo prioritario entonces ahora la lucha es en conseguir más dosis para inmunizar a la población ante eso el país vive otro problema un retraso en la entrega de insumos para que la vacuna se pueda producir aquí los insumos provienen exclusivamente de China y la semana pasada fue necesario acudir al cuerpo diplomático para adelantar la exportación de estos productos aún no está claro cuándo que el país asiático exportará el ingrediente principal llamado ingrediente farmacéutico activo el IFA se espera que esos productos lleguen en febrero al paso que otro problema de atención para los próximos días es la situación en el estado de Amazon principalmente la capital Manaus en las últimas semanas la ciudad sufrió el colapso del sistema de salud con falta de oxígeno para los pacientes debido a la COVID según información local algunas personas murieron por asfixia por falta de oxígeno el sábado pasado la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema que abriera una investigación para determinar si el ministro de salud brasileño guardó silencio sobre la crisis de Manaus una última información los datos apuntan que Brasil tiene más de 217.000 muertes por COVID-19 y más de 8.800.000 infectados este fue mi reporte desde Brasil para el programa coronavirus la pandemia José Carla en algunos países en estos momentos lo que se discute es la posibilidad o la necesidad de que inclusive se acceda a las vacunas desde la iniciativa privada para que su aplicación resulte más rápida en Brasil como se encuentran en esta discusión bueno en Brasil principalmente ahora la discusión es que solamente el ministerio de la salud puede hacer esta negociación con las productores de vacunas de otros países entonces la vacina aquí todavía es pública y las empresas privadas no pueden hacer esa compra directamente Carla muchas gracias muy amable un saludo chao saludos hasta Brasil gracias a Carla Lucena compañera periodista ella desde Brasilia la mutación detectada en Sudáfrica podría afectar tratamientos con plasma convalesciente la nueva variante del SARS-CoV-2 E484K detectada en Sudáfrica está preocupando a los científicos ya que al parecer ha demostrado que reduce 10 veces la efectividad del suero convalesciente uno de los tratamientos de primera elección del coronavirus afectando la producción de anticuerpos en los pacientes en diciembre pasado la mutación 501YB1 fue identificada en el Reino Unido la cual pese a contar con una transmisibilidad 50 veces mayor a la de la cepa convencional no demostró una letalidad mayor y los clínicos aseguraron que no se interpondría con los efectos inmunizantes de las vacunas sin embargo semanas más tarde un grupo de bioinformáticos de la Universidad de Sudáfrica descubrió una subvariante de la mutación 501YB2 que se originó en la provincia de Cabo Oriental los resultados de la investigación que fueron publicados en una revista científica demostraron que la subvariante representa una de las mayores alteraciones de la proteína S encargada de activar la envoltura viral que propicia la fusión con la membrana celular infectando a las personas con el virus E484K en particular conduce a la formación de nuevos contactos favorables la afinidad mejorada de la proteína S muy probablemente apuntala la mayor transmisibilidad lo que puede proporcionar una explicación de la evidencia de que la variante es capaz de escapar de la neutralización reveló el documento eso quiere decir que el agente facilita la unión del virus al receptor de la célula humana para señal informativa Rocío López Fonseca Otra de las alternativas a las que se ha recurrido tratando de hacer frente a COVID-19 este plasma convalesciente doctor ¿qué tan efectivo ha resultado? Fíjate que al inicio de la pandemia efectivamente se consideró como una muy buena alternativa y se empezó a utilizar en diversas partes del mundo y muy pronto entró como protocolos de investigación para tener sistemáticamente información de calidad respecto de la utilidad de este plasma convalesciente ¿en qué consiste? bueno básicamente alguien que padeció COVID desarrolla respuesta inmune tiene anticuerpos estos anticuerpos están en su sangre están en su plasma y entonces la idea es que ese plasma se pueda utilizar para personas que están infectadas y graves por COVID-19 ese es de forma sencilla el principio por el que esto podría funcionar sin embargo José Ángel por el mes de noviembre apareció ya una publicación muy grande en cuanto a la casuística estudiada y no se encontró una diferencia significativa entre quienes recibieron plasma convalesciente o suero de paciente en convalescencia y entre quienes no lo recibieron les fue más o menos igual no hubo diferencia significativa desde el punto de vista estadístico y por lo tanto ha dejado de utilizarse esta medida terapéutica y en lugar de esta medida terapéutica más bien se ha orientado este principio terapéutico a una modalidad conocida como anticuerpos hiperinmunes ¿en qué consiste? bueno en lugar de administrarle el plasma de fase convalesciente a una persona que está enferma de COVID y particularmente grave se obtienen los anticuerpos de ese plasma y se purifican y entonces ahora administras anticuerpos monoclonales de manera mucho más concentrada purificada por eso se conocen como de actividad hiperinmune y por ejemplo hay una publicación muy reciente en donde se aplicaron este tipo de anticuerpos a personas de edad avanzada en asilos de ancianos que tuvieron brotes de COVID-19 y se le administró a quienes no habían enfermado con propósito de protegerlos y los resultados fueron espectaculares quienes lo recibieron no se enfermaron de COVID y quienes de alguna manera no lo habían recibido lamentablemente tuvieron infección por COVID-19 alguna proporción de ellos entonces ya más que el plasma de paciente en convalescencia lo que se está utilizando son este tipo de anticuerpos desarrollados por una compañía que se llama Eli Lilly que ha sido ha tenido una línea de investigación muy interesante en este campo y creo que va a ser una terapéutica interesante que quienes lo han visto como también otro tipo de vacuna vaya lo han tratado de interpretar como una vacuna más es una vacuna pasiva es decir ahí lo que ya le estás dando al paciente son los anticuerpos no le estás dando algo para que genere anticuerpos sino ya le estás dando los anticuerpos tiene una duración menor porque esos anticuerpos tienen una vida media se van a acabar y de todos modos esas personas tienen que vacunarse bien seguimos platicando del tema permítanos esta breve pausa regresamos entramos ya al último bloque de este espacio coronavirus la pandemia se nos reporta el final del confinamiento del barrio de Hong Kong con 13 casos detectados de COVID-19 se decreta el primer confinamiento en Hong Kong en uno de los barrios más pobres y poblado de ese país la medida prohíbe salir de casa a las personas que residan en edificios situados en una zona geográfica delimitada donde se ha registrado un número creciente de casos en los últimos días a no ser que dispongan de un test negativo por coronavirus en un comunicado el gobierno de Hong Kong detalló prevé realizar test a todos los habitantes de la zona donde se detectó el brote y advirtió que hasta que terminen deben someterse al test todos esos ciudadanos todos deben quedarse en casa esta medida afecta alrededor de 150 edificios que albergan hasta 9.000 personas cientos de policías se han movilizado para garantizar que se respeta el confinamiento la ciudad con grandes rascacielos ha registrado oficialmente menos de 10.000 casos y unos 170 muertos desde el comienzo de la pandemia en los últimos dos meses el territorio se ha visto afectado por una cuarta ola de infecciones y las autoridades han introducido nuevas restricciones informó Rocio López Fonseca en Italia se informa podrían emprender acciones legales contra la farmacéutica AstraZeneca así como contra Pfizer y BioNTech a causa de la reducción en las entregas de vacunas contra COVID-19 esto lo anunció el primer ministro del país europeo Giuseppe Conte por su parte el ministro italiano de salud Roberto Esperanza ya se ha reunido con los directores de AstraZeneca en el país quienes le confirmaron la reducción de los envíos de las inoculaciones debido a aparentes problemas en la producción del compuesto ante esta situación el gobierno de Italia ha estimado que podría recibir una vez que AstraZeneca reciba el visto bueno de la agencia europea del medicamento previsiblemente antes del 29 de enero unos 3.4 millones de dosis para el primer trimestre del presente año en vez de los 8 millones que había pactado previamente Conte explicó que frente a la disminución de las entregas las regiones italianas se verán obligadas a ralentizar sus respectivas campañas de vacunación algo que provocaría daños enormes a Italia y al resto de países europeos con consecuencias directas en la vida y la salud el mandatario el mandatario italiano ya había adelantado que las autoridades de la nación estudian interponer acciones legales contra Pfizer fabricante de la vacuna que junto con la de Moderna es la que actualmente se administra en el territorio a causa también de retrasos en los envíos de las dosis los mandos italianos han externado que una de sus principales preocupaciones frente a este escenario es el rezago en la aplicación de la segunda dosis del compuesto el cual debe inyectarse de dos a tres semanas tras haber recibido la primera al respecto la EMA ha desaconsejado que la brecha entre una inyección y otra sea mayor a 42 días hasta el sábado Italia uno de los países con una avanzada campaña de inmunización había suministrado un millón trescientas cuarenta y tres mil ochenta vacunas pues el gran reto doctor es ese el poder avanzar y avanzar sobre todo desde las farmacéuticas que están mostrando no tienen la capacidad para el suministro así es así es este es un claro ejemplo de lo que será probablemente la realidad a lo largo de este año ojalá y nos equivoquemos claro pero ya lo estamos viendo en los primeros meses una insuficiencia en la el suministro de vacunas pero precisamente por retraso en la fabricación y esto puede significar el que se adopten estrategias inconvenientes desde mi punto de vista de en lugar de aplicar la siguiente dosis a los veintiuno o veintiocho días que estaba previsto dependiendo del biológico retrasarlo más tiempo hasta los cuarenta y dos días hasta los cuarenta y dos días esto esto a todas luces no conviene a la respuesta inmune a la calidad de la respuesta inmune los ensayos clínicos fueron veintiún días la segunda dosis o veintiocho días dependiendo de si es AstraZeneca o si es Pfizer BioNTech pero así como se estudió y se encontró su nivel de eficacia así es como debe aplicarse a la población esto es que lejos de disculpen el término aborazarse los gobiernos tendrían que pensar en mejor garantizar la aplicación de la segunda dosis a quienes ya se la aplicaron en este caso por ejemplo al personal de primera línea en el combate a COVID por ejemplo y al personal de médico al personal de la salud que está al frente de la pandemia particularmente asegurarle esa segunda dosis porque pues es la columna vertebral del sistema de salud imagínate José Ángel lo que se está viviendo en este momento en que muchos hospitales están saturados de pacientes pero no sólo por el número de camas sino también la saturación hay que entenderla como personal de la salud ya rebasado en cuanto a sus capacidades biológicas hasta elementales este psicológicas emocionales etcétera un personal de la salud agotado a lo largo de tantos meses de trabajo intenso y por otro lado sí las camas de hospital las camas de terapia intensiva ventiladores equipamiento insumos para la salud en fin entonces ante ese escenario particularmente el personal de la salud debe tener el aseguramiento de su segunda dosis en el momento que corresponde doctor ante la situación que enfrentamos que ya la hemos venido comentando a lo largo de este espacio de falta de capacidad para producir la vacuna en las cantidades que se está demandando y por ende lentitud en su aplicación en el mundo entero prácticamente pues lo único que resta es pese a lo que representa conservar las medidas de distanciamiento efectivamente tenemos que seguir haciendo lo propio para evitar que ese virus llegue al aparato respiratorio y este virus genere toda la cascada de eventos que puede que pueden presentarse y llevar a la gravedad pero también José Ángel creo que vale la pena dejar claro ante nuestra amable audiencia el por qué a un vacunado debe seguirte protegiendo porque podría ocurrir que una persona vacunada y adecuadamente vacunada al recibir un inóculo viral se defienda bien de este inóculo viral pero mientras la respuesta inmune reconoce que volvió a haber una infección y la ataca este paciente en particular aunque vacunado puede transmitirle ese virus a otro no vacunado exactamente por eso es que somos enfáticos en señalar que el gran objetivo es la vacunación de al menos el 80% de la población claro porque cada vacunado va quedando protegido de alguna manera pero ese vacunado si puede tener una infección leve y transmitirla y digo leve porque su sistema inmune ya está capacitado para responder ah pero puede transmitirla entonces por ese motivo es que el mundo no puede estar tranquilo en tanto no tenga el 80% de su población vacunada y por eso seguimos hablando de un 2021 aún complicado aún complicado efectivamente ojalá y nos equivoquemos en los pronósticos pero es algo ya también repasado por la propia Organización Mundial de la Salud y lo estamos viendo Italia demandando a empresas farmacéuticas que no han entregado con el ritmo pactado las vacunas que necesitan para su población y aquí sin embargo también tendríamos que decir algo las farmacéuticas seguramente están haciendo hasta lo imposible por aumentar su producción pero indudablemente indudablemente yo creo que las farmacéuticas no tienen ningún interés en retrasar tienen una capacidad y a lo mejor tienen límite en la capacidad por supuesto doctor Héctor Raúl Pérez Gómez muchas gracias gracias José Ángel siempre muy amable y gracias a usted por su compañía nos vemos mañana coronavirus coronavirus la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia la pandemia